Hola, buenas a todos. Vamos a hacer hoy un nuevo supuesto práctico de la categoría de celadores. Vamos a buscarlo aquí a la derecha en el blog, donde están todos los enlaces a los recuperatorios. Aquí están los supuestos prácticos. En este recuperatorio de supuestos prácticos encontraréis supuestos tanto de tecaes como de celadores, como de enfermería y de otras categorías profesionales sanitarias. Bueno, el otro día, antes de nada abrimos esta página que nos servirá de ayuda para la resolución del test porque desde aquí, desde Posiciones Sanidad, enlazaremos a todas las páginas que nos servirán de ayuda para la resolución del supuesto. El otro día, en el anterior vídeo, hicimos este supuesto de la INGESA de la 2016. Ahora vamos a hacer también otro de la INGESA, pero de la OPE, posterior de las OPEs de 2017 y 2018. Son dos supuestos prácticos de 10 preguntas cada uno, más una de reserva. Bueno, comenzamos con el supuesto práctico 1, cuyo enunciado es el siguiente. En la planta de neurocirugía del centro hospitalario se encuentra ingresado el paciente cuyas iniciales son CLF. Este paciente acudió al servicio de urgencias y por decisión del facultativo que le atendió fue hospitalizado para someterlo a estudio. El neurocirujano responsable de atender a CLF solicita la realización de un estudio radiológico, una RMN. Bueno, la RMN es una resonancia magnética nuclear. El cerador destinado habitualmente en la unidad de hospitalización se dispone a trasladar al citado paciente a la sala en la que se le realizará el estudio. Confiando en su memoria, no verifica que los datos de la solicitud corresponden con el paciente que va a trasladar. En el traslado le acompaña un familiar del paciente. Durante el trayecto, el cerador informa al paciente que se le ha detectado un tumor cerebral, pero que no tiene que preocuparse porque tras el estudio que le van a realizar le darán el alta para seguir tratamiento en su domicilio. El personal de la sala de RMN detecta un error en la identidad del paciente al comprobar que no es el CLF el paciente que ha traído el cerador y solicita que sea devuelto a la habitación. Una vez subsanado el error de identidad a CLF, se le realiza finalmente la resonancia magnética nuclear. Al día siguiente, el neurocirujano informa al paciente CLF y a la familia que los resultados de la resonancia magnética nuclear indican que debe someterse a una intervención quirúrgica para extraer el tumor que tiene. El cerador de la unidad de hospitalización donde se encuentra ingresado CLF se dirige a la habitación y procede a levantar al paciente y lo sienta en el sillón. Llegada la hora de trasladar al paciente al quirófano, el cerador deja al mismo en la cama en el quirófano. El personal sanitario la requiere para realizar la transferencia desde la cama a la mesa de operaciones. En el quirófano le solicitan al cerador que traiga el arco de rayos X portátil. Bueno, este es el enunciado y ahora vienen las cuestiones, ¿no? Que son, ya os he dicho, 10 cuestiones con tres respuestas alternativas y una de reserva. Empezamos por la número 1. ¿Es función del cerador comprobar que los datos de la solicitud de una prueba coinciden con los datos del paciente que va a trasladar para la realización de la misma? A. No. Los datos personales del paciente no debe conocerlos el cerador. B. Sí. C. No. Esta es una función exclusiva del personal de la sala en la que se va a realizar la exploración. Bueno, la correcta es la B. No. Sí es función. Os he dicho que siempre, siempre en los tratados de pacientes hay que verificar la identificación del mismo, comprobar para que no llevemos a un paciente que no se corresponde. Pasamos a la siguiente pregunta. Dos. El cerador ha procedido a facilitar información al paciente y al familiar en relación con el proceso asistencial. El cerador ha actuado conforme a las competencias que le corresponden. A. Sí. B. Debe facilitar esta información al paciente y no al familiar. Y C. No. Según establece el estatuto de personal no sanitario al servicio de las instituciones sanitarias de la seguridad social. Bueno, la correcta, como ya supondréis es la C. Que no. Esto ya no sé cuántas veces lo hemos dicho, debe ya estar claro, porque así está establecido en el artículo 14.2.22 que el cerador sólo proporcionará información general, pero nunca hay información sobre los diagnósticos, exploraciones, tratamientos o pronósticos de la enfermedad. Pasamos a la pregunta 3. El cerador ha accedido a la historia clínica del paciente para contar con información de su estado. Y es por ello, por lo que se conoce, que CLF presenta un tumor cerebral. ¿Qué norma regula el uso de la historia clínica? A. La Ley 41.2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica. B. La Ley 55.2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud. Y C. El Real Decreto Legislativo 5.2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. Bueno, la correcta es la... No. Esta pregunta, ya si os acordáis, en el anterior supuesto, en el que correspondía a la OPE del 2016, que se celebró el 26 de octubre del 2019, ya venía. Esto lo digo para que tengáis en cuenta que se repiten muchas preguntas de unas oposiciones a otras. Eso lo iréis viendo y ya lo habréis visto los que hacéis los test de mi página, porque tengo test de convocatorias seguidas, tanto del SACIR como del SES, del SAS, de años diferentes, y veis que muchas preguntas se repiten. Por lo tanto, es bastante importante hacer test. Este que estamos haciendo es de, ya os he dicho, de las OPE 2017 y 2018, de la INGESA, y se ha hecho dos años después que el anterior, el 29 de noviembre del 2021. Y esta pregunta es que es clavada. Y ya os dije en el anterior test que esta se resuelve por eliminación. Estas dos alternativas, la BILACE es normativa laboral sobre derechos y deberes de los trabajadores públicos. Pues, lógicamente, la respuesta correcta de la norma que regula el uso de la historia clínica es la ley 41-2002, de 14 de noviembre, PASI, de la CAA, reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica. La alternativa A. Bueno, pasamos a la 4. El cerador procede a levantar al paciente y a sentarlo en el sillón. Esta es una función del cerador recogida en A. El Estatuto de Personal no Sanitario al Servicio de las Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social. B. La Ley 55-2003, de 16 de diciembre, del estatuto marco del personal estatutario de los servicios de salud. Y C. Ninguna norma recoge expresamente esta función del cerador. Bueno, la correcta es la C. Porque el Estatuto de Personal no Sanitario, a su artículo 14.2, que se refiere a las funciones del cerador, en ninguno de sus apartados establece la función del cerador de levantar a los enfermos. Lo que sí habla en varios apartados de ese artículo 2 es de ayudar al personal sanitario en la movilización de los pacientes. Por ejemplo, lo dice en el artículo 14.2.13 o en el artículo 14.2.8. Pero la norma de levantar expresamente por parte del cerador a los pacientes no viene recogida en ningún artículo del Estatuto de Personal no Sanitario. Lo que sí viene recogido es lo de ayudar en la movilización de los pacientes a ayudar al personal sanitario. Bueno, pasamos a la pregunta 5. El traslado del paciente CLMF lo realiza el cerador, ya que esta es una competencia recogida en A. El Real Decreto Legislativo 5.2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. B. La Ley 55.2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud. Y C. La orden de 5 de julio de 1971 del Ministerio de Trabajo. Es correcta la C. Ahí viene recogida la orden de 5 de julio de 1971 del Ministerio de Trabajo, que precisamente es el Estatuto de Personal no Sanitario al servicio de las instituciones sanitarios de la Seguridad Social. Y viene en concreto recogido en el artículo 14.2.12, que se refiere al traslado del paciente. Vamos a abrirlo aquí en las funciones de los celadores. Se refiere al traslado del paciente. El artículo 14.2.12 tendrán a su cargo el traslado de los enfermos, tanto dentro de la institución como en el servicio de ambulancias. Luego viene recogido en la orden de 5 de julio de 1971. Bueno, pasamos a la pregunta 6. Para realizar la transferencia del paciente desde la cama a la mesa de operaciones, el personal sanitario requiere la colaboración del celador. ¿Cómo debe actuar el celador? A. En este caso, el celador supervisará el traslado indicando al personal sanitario cómo debe realizarse la transferencia. B. El celador colaborará en la movilización de los pacientes para ayudar al personal de enfermería. Y C. El celador no colabora en la movilización del paciente. Bueno, lógicamente es la B. El celador colaborará en la movilización de los pacientes para ayudar al personal de enfermería. Es una de las principales funciones del celador ayudar en la movilización de los pacientes, tanto en planta como en quirófano. En este caso, en el supuesto práctico estamos hablando del quirófano, pero a la planta ocurre lo mismo. Ayudamos en la movilización de los pacientes al personal de enfermería. Pasamos a la pregunta 7. Ante la solicitud que le realiza el personal de quirófano para que traiga el arco de rayos X portátil, el celador responde que al ser un equipamiento de radiodiagnóstico, es función del técnico especialista el traslado del mismo. Indique a este respecto la opción correcta. A. Es competencia del celador trasladar el material y los equipos sanitarios y no sanitarios. B. No entra dentro de las competencias del celador el traslado de equipos sanitarios. Y C. Solamente realiza este cometido el celador de almacén. Bueno, la correcta es la A, ¿no? Así está establecido en el artículo 14.2.1 que se refiere al traslado de enseres, mobiliarios, aparataje, etcétera, etcétera, el estatuto de personal no sanitario. El transporte del portátil de rayos X corresponde al celador y también luego se ayuda en la movilización del paciente para que el técnico pueda colocar el chasis, etcétera. Las conexiones y la colocación en el lugar exacto pues ya corresponde al técnico especialista de radiodiagnóstico. Pero repito que el traslado desde unas unidades a otras o desde el servicio de radiodiagnóstico hasta la unidad del paciente corresponde al tercerador. Pasamos a la 8. El celador procede a levantar a CLF al sillón sin contar con el personal sanitario y desconociendo que el facultativo responsable de la atención del paciente ha indicado que permanezca en la cama en reposo. ¿El celador ha realizado una actuación responsable? A. No. ¿El paciente se moviliza en colaboración con el personal responsable? B. Sí. Porque atendió la solicitud del paciente. C. Sí. Porque es una función recogida en el Estatuto de Personal No Sanitario al servicio de las instituciones sanitarias de la Seguridad Social. Bueno, la respuesta correcta es la A. No. El paciente se moviliza en colaboración con el personal responsable. Nosotros no podemos levantar por nuestra cuenta al libre albedrío, no al celador. Por favor, ya os lo he dicho, ayuda a levantar al personal de enfermería, que es quien tiene que saber quién se levanta y quién no. Pero nosotros no. Nosotros vamos a ayudarles a ellos, ¿no? Y ellos son los que determinan a quién corresponde levantar y a quién no, quién debe estar en reposo según las órdenes médicas o también según los cuidados de enfermería pautados. Bueno, pasamos a la pregunta 9. En el traslado que realiza desde la unidad de hospitalización hasta el quirófano, el celador ha comprobado que los datos del paciente coinciden con los que aparecen en el parte de intervenciones de ese día. ¿Es una competencia del celador realizar esta comprobación? A. No. El celador traslada al paciente que está ubicado en una habitación concreta. B. Sí. La identificación del paciente se comprueba para evitar posibles equivocaciones en la ubicación del mismo, cotejando la identidad del paciente con la solicitud del servicio. Y C. No. Ya que es en la unidad de hospitalización de neurocirugía, todos los pacientes pasan por el quirófano. Bueno, la correcta es la C. O sea, la B, perdón. C. Siempre, ya os lo he dicho, esto es igual que la pregunta 1, ¿no? Siempre hay que verificar la identidad. ¿Y cómo cotejamos la identidad del paciente? Pues hay que cotejar la identidad del paciente mediante la pulsera identificativa que todos los pacientes llevan y comprobarlo pues con la solicitud de servicio, que son las solicitudes de servicio, pues los volantes de rayos X, de interconsulta, etcétera. Comprobar que una identificación concuerde con la otra. Porque en las solicitudes de servicio, es decir, en los volantes de rayos, de consultas, etcétera, siempre hay pegatinas identificativas del paciente y estas tienen que corresponder con las que lleva el enfermo en la pulsera. Bueno, pasamos a la pregunta 10. Cuando el paciente CLF es trasladado en cama desde el servicio de urgencias a la unidad de hospitalización de neurocirugía, requiere por su estado que el facultativo que le atiende le acompañe en el recorrido. ¿Quién realiza el traslado del paciente? A. Al recaerir la compañía del facultativo, es el propio médico el que realiza el traslado. B. El traslado en cama, si va acompañado de facultativo, lo debe realizar la enfermera de urgencias. B. C. El traslado de los pacientes es competencia de cerador. Bueno, la correcta es la C. B. El traslado de los pacientes es competencia de cerador. Ya lo hemos visto que así viene reflejado en el artículo 14.2.12 del Estatuto de Personal No Sanitario. El traslado de pacientes es competencia de cerador, tanto dentro de la institución como en el servicio de ambulancias. B. En este caso concreto se trata de un traslado particular, de un traslado de un paciente en cama o camilla con paciente asistido. B. Es lo que se denomina cuando tiene que ir un facultativo o el personal de enfermería asistiendo al paciente. B. Porque bien, porque vaya este entubado o por la gravedad del mismo. B. Muchas veces, la mayoría de las veces, cuando salen del quirófano, van acompañados por el anestesista. B. Pues se llama traslado con paciente asistido. B. Vamos a ver aquí en... Bajamos en la página de Estatio Oposición de Sanidad, aquí donde pone zona de salud. B. Abrimos el apartado de esquemas sanitarios y abrimos el esquema número 14, que se corresponde con el traslado en silla de ruedas, cama o camilla. B. Y aquí veis los casos particulares, la norma general de los casos particulares, pero lo que quiero que veáis de esta página es este vídeo, que es el protocolo de traslado de pacientes. B. Repito, viene la norma general, las situaciones especiales, subida y bajada de rampa con silla de ruedas, subida y bajada de rampa con cama o camilla, entrada y salida del ascensor con silla de ruedas, entrada y salida del ascensor con cama y camilla. B. Y también el caso particular del traslado con cama o camilla de pacientes asistidos. B. Este vídeo es una ponencia presentada en un congreso de técnicos en cuidados auxiliares de enfermería. B. Bueno, pasamos a la pregunta de reserva. Ya hemos acabado este primer supuesto. La pregunta de reserva, que es la 11. Señale la respuesta incorrecta. Señale la respuesta incorrecta. Las normas de ergonomía e higiene postural para evitar la fatiga y la aparición de lesiones en el desarrollo del trabajo del cerador se aplican, entre otras cosas, para A. La movilización del paciente, B. Dar cumplimiento a la ley de protección de datos de carácter personal y C. El traslado de materiales y equipamientos. Bueno, la incorrecta es que dar cumplimiento a la ley de protección de datos de carácter personal, es decir, la ergonomía y la higiene postural no tienen nada que ver con la ley de protección de datos. La ergonomía es, pues, como la interacción entre el hombre, las máquinas y los puestos de trabajo, es decir, adaptar los puestos al trabajador, adaptar los puestos de trabajo al trabajador. Y luego la higiene postural es simplemente mantener la postura correcta. Son las que el conjunto de normas para mantener la postura correcta durante la realización de actividades. Entonces, así prevenimos y evitamos las lesiones musculoesqueléticas. Cuando oigáis hablar de higiene postural es la postura correcta, mantener la postura correcta, pues, sobre todo durante la movilización de pacientes para evitar lesiones. Bueno, pues, ya hemos acabado este supuesto número uno. Vamos al supuesto práctico número dos de este test de la ingesa de la correspondiente a la oferta de empleo público 2017-2018 y que se realizó el 27 de noviembre del 2021. Estos son los supuestos prácticos. Pasamos al supuesto práctico dos, cuyo enunciado es el siguiente. Como consecuencia de la incorporación a sus nuevos puestos de trabajo en un centro de salud del personal que ha aprobado el último concurso oposición, el coordinador del centro recibe a las dos personas que han conseguido plaza de celador. La plantilla de este centro está compuesta por dos celadores. Uno de estos nuevos celadores ya se encontraba trabajando en el centro de salud como interino y el otro lo hacía también como celador interino en un hospital destinado al almacén y, por tanto, sin trato habitual con el público. Ambos celadores van a realizar las tareas propias del personal celador en turno rotatorio, es decir, desarrollarán tanto las funciones que requieren atención directa a los pacientes como aquellas otras que no lo necesiten. El coordinador del centro de salud tiene un especial interés en que todo el personal ofrezca un trato adecuado en cuanto a la información al ciudadano, respetando en todo momento el derecho a la información y a la confidencialidad de los pacientes. Se reúne con ambos celadores con el fin de valorar los conocimientos que tiene sobre los aspectos antes citados, así como aclarar ciertas dudas sobre la actuación a seguir. En el transcurso de la cita de la reunión se suscitan las siguientes cuestiones. Señale la respuesta incorrecta. Bueno, pues ahora ya vienen las cuestiones. La pregunta número uno, la cuestión número uno. El coordinador le recuerda que la Constitución Española contempla en su capítulo cuarto las garantías de las libertades y los derechos fundamentales. Entre ellas, y referente al derecho a la protección de la salud, señala A. La Constitución Española señala que estas competencias las ejercerán los hospitales y centros de salud. B. El derecho a la salud solamente podrá regularse mediante una ley orgánica. Y C. El derecho a la salud solamente podrá regularse mediante una ley. Bueno, la respuesta correcta es la fe. El derecho a la salud solamente podrá regularse mediante una ley porque simplemente hay que ir al artículo 43 de la Constitución que se refiere al derecho a la protección de la salud y ahí viene recogido que se desarrollará mediante una ley. En concreto, la ley que desarrolla el derecho a la protección de la salud establecido en la Constitución es la ley 14.1986 de 25 de abril, la ley general de sanidad. Bueno, aquí os voy a abrir el apartado, mirad aquí desde la zona de salud, el apartado legislación sanitaria. Porque este también es muy interesante. Donde encontraréis leyes relacionadas con la salud, la evolución de la asistencia sanitaria en España, lo que fue de salud, las transferencias a todas las comunidades autónomas. Y luego la legislación en materia sanitaria y sobre todo también test relacionados con la legislación sanitaria. Es muy interesante este apartado de legislación sanitaria y test online de legislación. Como siempre os he dicho, estas páginas que abro os las dejo los enlaces en los comentarios del vídeo. Bueno, pasamos a la pregunta 2. El coordinador le recuerda que según la Constitución Española compete organizar y tutelar el derecho a la protección de la salud. A. La Constitución Española señala que estas competencias las ejercerán los hospitales y centros de salud. B. La Constitución Española reconoce el derecho a la protección de la salud, pero no señala a quien compete, pues ello vendrá determinado por la legislación. Y C. La Constitución Española señala que estas competencias deben ejercerlas los poderes públicos. ¿Por qué? Pues volvemos al artículo 43 de la Constitución, que es el derecho a la protección de la salud. Y tiene tres puntos. En el primero dice, se reconoce el derecho a la protección de la salud. En el segundo, ya establece que compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de las medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. La ley establecerá los derechos y deberes de todos al respecto. Bueno, y luego hay otro punto. Los poderes públicos fomentarán la educación sanitaria, la educación física, el deporte, etcétera, etcétera. Pero bueno, aquí veis a quien compete organizar y tutelar el derecho a la protección de la salud a los poderes públicos. Lo establece el propio artículo 43 en su punto 2. Pasamos a la pregunta 3. Durante la conversación se suscita la duda de los ámbitos de aplicación de la ley 41-2002 de 14 de noviembre, básica reguladora de autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica. El coordinador les aclara que dicha ley será de aplicación A, solo en centros hospitalarios, B, solo en centros públicos y privados y C, en centros y servicios sanitarios públicos y privados. Bueno, la correcta es la C. Esta ley, no establece la propia ley que esta ley, ya hemos visto la ley básica reguladora de autonomía del paciente, lo hemos visto cuando han preguntado en el anterior supuesto por qué se regía la historia clínica. Bueno, pues esta ley de autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica es de aplicación en centros y servicios sanitarios, tanto públicos como privados, tanto públicos como privados. Pasamos a la pregunta 4. En el transcurso de la entrevista que mantiene el coordinador con los dos senadores, uno de ellos le plantea la posibilidad de pasar a la situación de excedencia voluntaria. Ahora, ¿cuánto tiempo es preciso haber prestado servicios efectivos en cualquiera de las administraciones públicas? A. Durante los cinco años inmediatamente anteriores. B. Durante los dos años inmediatamente anteriores. Y C. Durante los diez años inmediatamente anteriores. Bueno, la respuesta correcta es la A. Durante los cinco años inmediatamente anteriores. Y para ello, pues simplemente tenemos que ir a la ley 55.2003 de 16 de diciembre, que es la ley de estatuto marco del personal estatutario de los servicios de salud, y ver dónde se regula la excedencia voluntaria, que es en el apartado o en la actitud de las situaciones del personal. En concreto, viene regulada la excedencia voluntaria en el artículo 67, que te dice uno de nuestros requisitos es que tengas que hayas prestado servicios durante los últimos cinco años inmediatamente anteriores a la solicitud de excedencia, que no esté sujeto a excedente, a expediente disciplinario y una serie de cosas más, ¿no? Pero repito, es en el artículo 67 del estatuto marco del personal estatutario, donde se regula la excedencia voluntaria. Pasamos a la pregunta cinco. Uno de los celadores le plantea al coordinador que no le gustaría prestar servicios en fines de semana y festivos, aludiendo que no entra dentro de sus funciones. ¿Es función del celador hacer los servicios de guardia que correspondan dentro de los turnos que se establezcan? A, sí. B, no. Y C, es función sola y exclusivamente del personal sanitario. Sí, es función de los celadores. Y además está recogido especialmente en el artículo 14.2.2, que además es que si miramos este artículo, lo dice literalmente, como en el denunciado de la pregunta, no, mirad. Artículo 14.2.2. ¿Harán los servicios de guardia que correspondan dentro de los turnos que se establezcan? Luego la respuesta correcta es la A. Sí, sí es función del celador hacer los servicios de guardia que correspondan dentro de los turnos que se establezcan. Pasamos a la pregunta 6. El coordinador les informa que los trasladores de los enfermos dentro del centro de salud es una función propia de su categoría. ¿Qué normativa recoge esta función? A, la ley 55.2003. B, la orden de 5 de julio de 1971 del Ministerio de Trabajo. O C, el Real Decreto Legislativo 5.2015 de 30 de octubre. Bueno, la correcta es la B, ¿no? Es la orden de 5 de julio de 1971 del Ministerio de Trabajo, por la que se aprueba el Estatuto de Personal No Sanitario al servicio de las instituciones sanitarias, de la seguridad social, y en concreto dentro de ese Estatuto de Personal No Sanitario el artículo 14.2.12 referido al traslado de pacientes habla de qué es función de los celadores. El traslado de pacientes tanto, no habla de pacientes sino de enfermos, traslado de enfermos tanto dentro de la institución como en el servicio de ambulancias. Bueno, pasamos a la pregunta 7. El coordinador les informa que el cerador distribuye la documentación y correspondencia teniendo en cuenta A, el circuito de tramitación establecido para que llegue a su destinatario, B, el criterio particular del cerador y C, la distribución funcional de las salas. Bueno, la correcta es la A, ¿no? Bueno, esta es una de las funciones, la de la distribución de la correspondencia establecida en el artículo 14.2.1. La primera, viene en el primer apartado de las funciones de los cerradores, pero habrá que hacerlo siempre de acuerdo a los protocolos establecidos en cada centro de trabajo, y en este caso, pues, siguiendo el circuito de tramitación establecido para que llegue a su destinatario. Bueno, la respuesta correcta es la A. Pasamos ya a la pregunta 8. El coordinador del centro les explica que los datos de identificación del usuario y o paciente se solicitan mediante la petición de la tarjeta sanitaria para reflejar la actividad asistencial del centro de atención primaria. A. Solamente a los extranjeros, B. En todos los casos, y C. Exclusivamente a los mayores de edad. Bueno, la correcta es la B, ¿no? Bueno, en todos los casos de edad siempre debe solicitar la tarjeta sanitaria a los usuarios. Y si no la tienen, pues habrá que seguir el protocolo establecido en cada centro, ¿no? Porque algunos no la atendrán, pues porque tengan un seguro médico privado con una compañía. Y entonces habrá que atenderles igual, pero habrá que rellenar unos formularios para luego facturar, para que luego el servicio sanitario público facture a esa compañía privada el servicio que se le ha realizado a su asegurado, ¿no? En cada centro, bueno, están establecidos los protocolos correspondientes y el cerador debe cenirse a ellos. Pero, repito, siempre, siempre solicitar la tarjeta sanitaria de asistencia, eso es el básico. Pasamos a la pregunta, es que, bueno, a la pregunta nueve, sí. Ante la pregunta de uno de los nuevos ceradores, el cerador les explica que la función de ayudar en la movilización de un paciente que acude a un centro de salud para la realización de una cura es función de a, el personal perteneciente al grupo de servicios especiales, b, el cerador, c, el jefe de personal subalterno de la institución abierta. Bueno, ¿de quién es su función? Lógicamente, la b es la correcta del cerador. Es una de las funciones de los ceradores, que ya lo hemos visto en varias ocasiones, que una de las funciones más importantes de los ceradores es ayudar en las movilizaciones de los pacientes, ayudar al personal sanitario. Pasamos ya a la última pregunta del supuesto. El coordinador les explica que si el personal sanitario les indica que al paciente hay que colocarlo en posición de manera que la cabeza permanezca más alta que los pies, en un plano de 45 grados sobre el suelo, hablamos de la posición de A, Fowler, B, Antitrenderenburg y C, Trenderenburg. Bueno, la correcta es la B, si fuera la cabeza más baja que los pies, en un plano de 45 grados, estaríamos hablando de la de Trenderenburg, pero al ser la antitrenderenburg es la contraria y la cabeza permanece más alta que los pies, en un plano de 45 grados. Aquí os voy a abrir un nuevo esquema referido a las posiciones anatómicas de los pacientes. Este es el esquema 4, que también es muy interesante. Es una de las páginas más visitadas a través de Google. Está de esquema de puntos de salud, posiciones anatómicas de los pacientes, posiciones anatómicas quirúrgicas y no quirúrgicas. Os la recomiendo y os la dejaré también en los comentarios del vídeo, porque viene un repaso de todas las posiciones más importantes y para qué se utilizan. Incluye vídeos sobre el eje y los planos corporales y también las posiciones anatómicas y quirúrgicas. Bueno, del canal de Oposetomanía. Os repito que os la dejaré, os dejo el enlace en la descripción del vídeo. Y ya pasamos a la pregunta de reserva. 11. Uno de los nuevos senadores plantea la posibilidad de pasar a la situación de excedencia voluntaria. ¿Qué artículo de la ley 55-2003 le indica el coordinador que recoge esta situación administrativa? Pues precisamente es que esto ya lo hemos visto en la pregunta 4. En la pregunta 4, cuando nos habla de cuántos años había que permanecer, había que prestar servicios ininterrumpidos para podernos coger la excedencia voluntaria. Bueno, pues es el artículo 67. La excedencia voluntaria viene recogida en el artículo 67 de la ley 55-2003 del estatuto marco del personal estatutario de los servicios de salud. Bueno, aquí como veis, habéis visto que se habla de pacientes, de usuarios. Bueno, es que la terminología ha ido variando. Yo cuando, es que yo ya llevo más de 30 años en la seguridad social, cuando entré en la seguridad social se hablaba de asegurados. Estaban los asegurados y luego estaban los beneficiarios, por ejemplo, los hijos de los asegurados que tenían derecho a la prestación sanitaria de la seguridad social. Luego se empezó a hablar de pacientes, años más adelante de usuarios. Actualmente ahora también se utiliza mucho la terminología de clientes, pero bueno, en definitiva, es lo mismo todo. Y no sé por qué se lo he dicho esto, para deciros que llevo más de 30 años en la seguridad social. Bueno, con esto hemos acabado este supuesto práctico, que como veis, y ya os lo he dicho anteriormente, es muy parecido al de la convocatoria anterior de la ingesa. Es decir, para que veáis que se repiten bastante preguntas entre unos y otros. Esto no solamente es propio de la ingesa, sino que también es la oficina de salud, del SACIR y todos los demás, lo suelen hacer. Bueno, nada más. Ya hemos sobrepasado los 40 minutos. Hasta el próximo supuesto práctico. Un saludo. Adiós.